Y dices, 2,73 entre 36, ¿qué hago? Se corre la coma de... Para la derecha, la coma de 2 para la derecha. Y ahora... Se pone otro cero y debajo de... No cabe, no cabe, no cabe. ¿Cómo que no cabe? Que no cabe. 2,830, 2,760 no cabe. Eso, eso, 3,2,0 a 3,5. ¿Cómo? 3,2,0 a 3,5. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿De qué yo me caso? Mira, se corre la coma del 2, ya es para la derecha, que te calles. Se pone, la coma que está encima del 2, se pone en el 7. ¿Este está la del 2? Ah, pero se multiplican por 10. Vamos a ver. Si tienes 2 decimales, se corre la coma 2 veces y aquí se ponen 12. ¿Vale? Sí. Bueno, estamos aquí. Ahora, ¿qué? Pone otro cero en el 2,23. Un cero coma. ¿No cabe? Pues le ponen otro cero. Ahora sí. Bueno, pero es que hay otra cosa más chula todavía. Es que cuando hay un cero aquí, un cero aquí. No. ¿Qué datos que lo que? La pulpita otra vez, ¿no? No. ¿Qué no? ¿Verdad? La pulpita otra vez. ¿Aguanta no cabe? Ah. ¿Cuánto? 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 7 y yo estamos aquí a siempre vamos aquí ¿no? y podríamos seguir hasta el infinito que quisiera ¡Gracias!